Esa instrucción de mantener esa medida precautoria De Ana Ferro no es un angelito, una blanca palomita Sí, me la escribo yo Y me di cuenta que lo tenía escrito en su libro, eso no lo sabía No, no me queda más que tomar el toro por los cuernos y tratar de salir Inicialmente se hablaba de Ana Ferro como una mujer que estaba llena de espiritualidad y que había acompañado a Fernando del Solar en sus últimos días Una mujer que además le había brindado todo el apoyo que incluso aseguraban ni la propia Ingrid Coronado se había encargado de darle al padre de sus hijos Sin embargo ahora nuevas informaciones no han dejado muy bien parada a Ana Ferro Pues justamente ahora la tachan de interesada y de querer entonces quitarle la herencia a Luciano y a Paolo que justamente su padre le había dejado con tanto cariño Según la información que estuvo siendo suministrada por el periodista Jorge Carvajal Ana entonces estaría intentando quedarse con la casa de Cuernavaca donde ella justamente vivió con Fernando del Solar en sus últimos días Casa que además en vida Fernando del Solar le había dicho que le iba a dejar a la hija que ella tenía Y es que justamente en vista de la enfermedad de Fernando del Solar Él cuando se encontraba con Ingrid Coronado había decidido crear un fideicomiso para garantizar que en caso de que le ocurriese algo sus hijos tuviesen entonces estos bienes bien cuidados Que estaban preparados para que lo peor ocurriera pues la casa quedará para los tres hijos de... Sin embargo como siempre estamos acostumbrados a ver en el mundo del espectáculo cuando hay dinero de por medio y un famoso se va de este plano comienzan a verse entonces los verdaderos inconvenientes y todo indica entonces que en el caso de Fernando del Solar esta no es la excepción El problema siempre es el dinero El problema siempre son las promesas que se hacen en vida Y a pesar de que incluso Fernando del Solar dejó todo muy bien establecido a punta de papel y lápiz Lo cierto del caso es que hay muchas personas que no están resignándose a ese destino Las cosas sean distintas y que la palabra de alguien que lamentablemente ya no está en este plano Y aparentemente según dicen estos periodistas Ana Ferro entonces con tan solo 15 días de haber perdido la vida a Fernando del Solar se había encargado de comenzar a hacer las respectivas investigaciones a ver en qué parte de dicho papel aparecía su nombre Pues recordemos como te mencioné anteriormente que su prometido durante su vida le había dicho que la casa de Cuernavaca le quedaría a su hija ¿Cómo que no? Si es mi viudo y él me dijo que cuando estaba en vida que la casa iba a quedar para mi hija Así que entonces al comunicarse con la gente del fideicomiso Y darse cuenta de que ni su nombre ni el de su hija allí aparecían Parece que Ana Ferro quedó bastante disgustada Quiere p*** una casa que legalmente está a nombre de los tres hijos Y a pesar de que ella se veía como una persona realmente muy noble y muy espiritual Y que aparentemente es de esas personas que no le quitan el puesto ni siquiera una mosca Pues todo indica que Ana Ferro no es tan blanca paloma como se veía venir Promesa que Fernando presuntamente le habría hecho a Ana Ferro en vida La casa va a quedar parada Así que mientras esta polémica continúa avanzando Nos toca esperar a ver qué va a estar resultando de esta polémica herencia de Fernando del Solar Pues justamente a pesar de que no ha pasado más de un mes de la pérdida de la vida del reconocido conductor de Venga la Alegría Lo cierto del caso es que tal parece que tanto Ingrid Coronado como Ana Ferro No planean quedarse de brazos cruzados Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión